Vamos a hacernos algunas preguntas que son las que nos interesan ahora mismo. Ya hemos implementado tres sistemas en un momentito, pero esto está empezando a no gustar mucho, ¿verdad? Primera parte, si tuviéramos que tener usuarios de nuestro motor, les íbamos a decir a los usuarios de nuestro motor para poder usar el motor tienes que definir este sistema, este sistema, este sistema, este sistema, este sistema y cuando los hayas definido, pasando de los parámetros a los constructores, te haces este bucle para llamarlos uno a uno. ¿Es lo que haríamos? Sí, fácil. Técnicamente los sistemas que usemos no son del motor, los sistemas son del juego. Cada juego requiere una cantidad X, indeterminada y diferente, de sistemas. Los juegos son los que definen qué sistemas necesitamos. Puede que haya un juego que no necesite colisiones, uno que es pulsar solo y ya está, y no hay colisiones, entonces no necesitamos un colision system. Puede que el juego de pulsar solo no tenga movimientos, o sea, pulsa cuando aparezca en pantalla un ojo, cuando aparezca pulsa, no necesita física, necesitaría solo render. ¿Por qué vamos a hacer a un usuario que cree unos motores, unos sistemas que no necesita? Es más, ¿y si alguien necesita que su motor de física haga una cosa distinta? Los sistemas no son parte del motor, son parte del juego. Y si queremos distintos sistemas para distintos juegos, esto tampoco vale, porque primero, son los usuarios los que tendrían que definir los sistemas. Y lo segundo, para llamar a los sistemas, no le vamos a decir al usuario, llámalos tú. Eso lo tiene que hacer el motor, lo de llamar a los sistemas. Conclusión, esto no vale para un motor. Esto es, hemos hecho pruebas. Pero para que el motor pueda funcionar, los sistemas tienen que ser como las entidades. Es decir, tendríamos que tener una especie de manager de sistemas, o un manager general, o lo que queramos tener, donde el usuario registra sus sistemas. Dice, sistema de física, sistema de colisión, sistema de no sé qué, y se añaden, por ejemplo, a un vector de sistemas, y luego lo que haría ese manager cuando hagamos un run es, uno a uno, ir llamando a los sistemas. ¿Vale? Eso sería lo apropiado. Eso ya nos está diciendo otra cosa. Nuestros sistemas, ahora los hemos definido totalmente independientes, no tienen una interfaz común. Aunque tienen una interfaz que se parece mucho. Se parece mucho. O mucho, mucho. ¿Vale? Quiero decir, está haciendo lo mismo. Hay una diferencia. Unos son const, otros no. Pero esto ya nos está sugiriendo que deberíamos hacer lo mismo. Hacer una interfaz específica para sistemas. Un system general del que heredan todos los sistemas. Y ya cuando tengamos el motor le podemos decir, toma un sistema. Y te da igual de lo que sea ese sistema. Toma un sistema. ¿Vale? Hasta aquí bien. Pero ahora viene una segunda problemática. Nuestros sistemas están haciendo algo que ya hicimos en su día en Amstrad y que no termina de ser muy amable. ¿Qué están haciendo nuestros sistemas? Correcto. Están recorriendo todas las entidades. ¿Vale? Esto, uno puede llegar a una entidad, ¿vale? Supongamos que nuestro sistema de física aquí decimos, bueno, no todas las entidades tienen por qué tener física. ¿Qué pasa si una entidad no tiene física? Que podemos hacer algo de este estilo, por ejemplo, para que no pase nada, ¿no? Lo invento. Y if entity has physics, por ejemplo. Lo invento. If entity has physics, hago esto. Si no, no. Lo invento, ¿vale? Pero entendemos el concepto. Claro, esto lo voy a tener que estar aplicando a todos mis sistemas. Problema, si tengo cinco entidades que tienen física en un vector de 5.000, ¿qué estoy haciendo? Soy haciendo el tonto, básicamente. O sea, estoy recorriendo un vector para nada. Y de hecho, ojo, con física puede parecer que no, pero van a haber sistemas donde efectivamente tengáis cinco, seis, diez cosas que hacen ese sistema. Por ejemplo, en el sistema de IA, en algunos juegos, a lo mejor resulta que tenéis cinco personajes que hacen IA entre un montón de entidades que pueden ser puertas, ventanas, cosas que no hacen IA. Esto sería un desastre. Pero hay un segundo desastre aquí. Hay un segundo desastre que nos va a costar mucho más evitar en este problema. Que luego ya veremos posibles soluciones. Pero hay un segundo desastre. El segundo desastre es el propio if. Hay un problema, y que lo veréis cuando usemos call green, que no solo nos mide call green y cache green, no solo nos miden la cantidad de instrucciones y nos miden los fallos de caché, sino que también nos miden una cosa que se llaman branch mispredictions. ¿Cuántos os habéis oído hablar de la predicción de salto? ¿Os suena? ¿Lo habéis oído? No. Vale, los procesadores actuales tienen una arquitectura que se llama superescalar. La arquitectura superescalar significa, yo para procesar las instrucciones, vosotros habéis visto el ciclo clásico de fetch, decode, execute. Y eso presupone el, cojo una instrucción, la decodifico, la ejecuto y luego voy a por la siguiente. Eso como hemos visto con nuestra memoria es altamente ineficiente, porque ir pidiéndole la memoria cosas una a una es lento. Los procesadores tienen una caché de instrucciones y luego además no van cogiendo las instrucciones y ejecutándolas una y cuando termino otra, sino que funcionan como una cadena de montaje. En las cadenas de montaje entra una pieza por un lado, alguien hace una modificación y pasa al siguiente y esa modificación, la persona está haciendo la misma modificación, el típico que se dice de poner un tornillo, y el siguiente pone una rueda, y el siguiente pone un volante, y el siguiente tal, y van saliendo coches. Cada uno de los que está en la cadena de montaje hace solo una operación. Pero eso hace que toda la cadena produzca coches, una vez la cadena está llena, produzca coches a una velocidad muy rápida, la misma a la que pones un tornillo. Si una sola persona estuviera poniendo todas las piezas, sería muy lento producir coches. Esto es la arquitectura superescalar. La arquitectura superescalar es coger una instrucción y de todas las operaciones que hay que hacer para decodificarla y ejecutarla, dividirlas en pasos. Entonces meto una instrucción en el pipeline, que sería esa cinta transportadora donde estoy poniendo tornillos y cosas, y hago una operación y la paso al siguiente estado. Y en el siguiente estado, mientras hace una operación, yo estoy cogiendo la siguiente instrucción y ejecutando. Y tengo dos instrucciones, las desplazo, meto la tercera. Las desplazo, meto la cuarta. Normalmente la arquitectura superescalar de Intel tiene en torno a ocho en el pipeline. Ocho segmentos en los que yo estoy haciendo distintas operaciones con la instrucción. Cuando la instrucción llega al final, ya la he ejecutado. Pero tengo las demás instrucciones a medio ejecutar. Problema. Bueno, si aquí tengo un if y resulta que yo tengo el pipeline lleno, es decir, una instrucción que está a punto de cumplir el paso ocho, una en siete, una en seis, una en cinco, una en cuatro, tengo un montón de instrucciones, que llevo a medio ejecutar y resulta que de repente salto. Si yo tenía todas estas instrucciones a medio ejecutar y salto, todas las instrucciones que he medio ejecutado no valen para nada. No sé si lo estáis entendiendo, pero esto si lo viéramos en ensamblador, que se entendería mejor, yo pongo por ejemplo una instrucción lda, coma lo que sea, y pongo otras instrucciones. Imaginemos b, c, d, e, instrucciones de LOAD para no complicarnos y de repente aquí un j, r, z, a, fin. Fin está aquí. Y aquí arriba pongamos que hay otras instrucciones. Vale, add a, 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 b, y xor, c, por ejemplo. Estas las voy a poner como las hemos puesto siempre. Así, por ejemplo. Código ensamblador. Si yo ejecuto estas instrucciones en una arquitectura superescalar, meto esta instrucción al procesador y se ejecuta la primera de las ocho partes para terminar de ejecutar esa instrucción. Cuando se ha ejecutado esa primera parte, meto la segunda al procesador. Meto la tercera al procesador y entonces la primera ya va por el paso 3, la segunda va por el paso 2, la tercera va por el paso 1. En mi cadena. La cuarta empieza el paso 1 y esta ya lleva cuatro pasos de los ocho de ejecución. Cuando llego aquí y hago un salto, si este salto viene al final, si yo hubiera adelantado estas instrucciones de aquí al procesador, que eso es lo que hacen los procesadores modernos, ir adelantando. Si yo las hubiera adelantado y salto, todo esto que he metido al procesador, fuera. Lo mismo que si aquí produzco un salto que hace que estas instrucciones ya no valgan, por ejemplo. Los saltos tienen el problema de que si saltan y hemos ido metiendo instrucciones en la caché del procesador, o sea en el pipeline del procesador, todo eso que se ha metido hay que vaciarlo para empezar de nuevo y perdemos el pipeline del procesador. Esto es lo que se llama un branch misprediction, porque lo que hace el procesador cuando llega a una instrucción de salto, como os digo, está adelantando instrucciones. En realidad yo os he puesto el 1 a 1, pero un procesador de Intel coge todas estas instrucciones y dice, ala, todas para adentro, todas las que quepan, y va ejecutando. Y eso se llama ejecución fuera de orden. ¿Vale? Tiene otra parte que es capaz de reordenarlas y todo, pero en eso no nos vamos a meter. ¿Vale? Entonces mete todas las instrucciones a la vez, incluidas estas. Porque el que hace ante una instrucción de salto presupone en esta que es hacia adelante que no va a suceder. Y entonces mete todo. Pero si esto finalmente sucede, todo esto que he ido metiendo en el procesador lo pierde. ¿Vale? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacen los procesadores? Tener un sistema de predicción de saltos. Brands Prediction. Ellos para cada salto predicen si va a ocurrir o no para decidir si meto esto o meto lo que viene a continuación. La forma más fácil de predicción, la primera que se metió es, los saltos hacia adelante se predice que no van a suceder. Los saltos hacia atrás se predice que sí van a suceder. Porque los saltos hacia atrás habitualmente son la parte final de un bucle que se repite. Mientras que los saltos hacia adelante son la clásica resultado de un if. Que a veces pasa, a veces no. Hoy en día es bastante más complicado que eso cómo funciona la arquitectura de predicción de saltos. Pero el caso es que intenta predecirlos. Y cada vez que un salto falla en su predicción, perdemos todo el pipeline. Y al perder el pipeline, tiene un coste grande de todos los segmentos vaciados volverlos a llenar. Es como si tuviéramos una fábrica de coches y por un evento que ocurre, la volviéramos a reiniciar desde el principio. Para volver a producir el primer coche tardaríamos un montón, mientras que antes solo pasaba un paso de tiempo por cada coche que producíamos. Dime. La pregunta es si un for que se ejecuta solo una vez es más rápido que un if. Difícil de responder. A ver, teóricamente un for que se ejecuta solo una vez fastidiaría al predictor de saltos en lo que te acabo de contar como la versión más simple, que es el for tendría el salto aquí debajo que vuelve hacia atrás, no lo podría predecir. Aunque muchas veces los for se implementan como dos saltos. Uno que está hacia arriba que sale y uno que está hacia abajo que es incondicional que repite. Vale, entonces el de hacia arriba es el que se predice que no va a suceder. Pero si tú solamente la primera vez es cuando no sucede y a la segunda sucede, lo fastidias también. ¿Vale? Ahora, la segunda parte es, el problema aquí es que estas condiciones sean impredecibles. Si son predecibles, los sistemas de predicción que llevan los procesadores muchas veces van a predecir más o menos bien. Pero lo que ocurre es que cuando lo hacemos con cosas como esta, de una entidad si tiene física o no, de una vez que se ejecuta esto a la siguiente, todo el buffer que puedan utilizar estos para predecir, igual que la caché, se ha perdido. Y cuando llego aquí, ¿qué es lo que me dice que una entidad tenga física o no? El orden en que las he puesto en el vector. Conforme creo y destruyo entidades, ¿cuáles son las que tienen física? Aleatorio total. Es decir, ¿cuáles son las que hay en mi vector que tienen física o que no? O que tienen y o que no, el orden en el que están, aleatorio total. Como esto es aleatorio total, la predecibilidad es aleatoria. No es predecible. Nos cargamos el predictor de saltos. Sí. 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 Vale, o sea, tú dices que si ahora cojo el vector y lo hago por partes, es decir, la primera parte del vector para entidades que tienen física, la segunda para entidades que tienen IA, la tercera, esto ya lo estudiamos cuando hicimos Amstrad y dijimos, claro, ¿y qué va a pasar con las entidades que tienen física e IA y qué va a pasar con las que tienen IA y otra cosa? No lo puedes clasificar unidimensionalmente. Siempre te quedarán algunos grupos que no van a estar bien clasificados y mantener esa clasificación es difícil, pero si lo mantuvieras tendrías una cierta predecibilidad, bastante mejor que si es aleatorio, ¿vale? Pero no es la solución. Esto nos lleva a dos cosas y tenemos una tercera por el camino. La tercera es, yo ahora mismo tengo entidades, ¿vale? Yo ahora mismo tengo entidades que están definidas así. Esta es mi definición de una entidad. ¿Sí? Vale, supongamos que yo estoy almacenando mis entidades como lo hago en mi vector de entidades. Vuelvo aquí a la física que es donde tenía. Voy a poner mis entidades aquí. Vale. Según esto que yo tengo aquí, Jesús. Según esto que yo tengo aquí, ¿cuántos bytes aproximadamente ocupa una entidad? En una arquitectura de 64 bits. No hace falta que calculemos mucho. ¿Cuántos bytes tengo aquí? ¿Bytes? 8, 4 y 4, ¿no? 8, ¿y aquí? ¿Y aquí? 8, ¿y aquí? Esta es la gracia. ¿Cuántos bytes tengo aquí? Me refiero a la entidad, ¿eh? Tengo que almacenar un capacity. Tengo que almacenar un size. Tengo que almacenar un puntero al inicio del vector. Ese es el modelo que vimos, ¿vale? Puede haber una implementación distinta, supongamos esa. ¿Cuántos bytes? En una arquitectura de 64. Capacity será un entero sin signo. Size será un entero sin signo. Del mayor valor que pueda tener la máquina, 64 bits. ¿Es el posible? ¿Y el puntero al inicio, cuántos bits? Bits. Bits. 64. O sea, 64, 64, 64 en bits, en bytes. 8, 8 y 8, 24. ¿Por qué 24? ¿Por qué no cuento el contenido del sprite? Porque eso está en otro sitio. Correcto. Si yo creo un vector de entidades, mis entidades van a tener todas eso de ahí y uno de esos campos, uno de los que está aquí, es un puntero que apunta al heap y ahí es donde está el vector. ¿Vale? Pero en mi array de entidades no está el vector. En mi array de entidades están estos campos y uno de ellos es ese puntero. ¿Vale? Y si hago un vector de entidades, esto es lo que tengo. Así que cada entidad me está ocupando, según esto, 48 bytes. Grosso modo, ¿vale? No hace falta que lo hagamos exacto, el vector podría tener otra implementación y tener 16 bytes más, no importa. Grosso modo, 48 bytes. Si yo ahora tengo mil entidades, ¿cuántos bytes? 48.000 bytes, ¿no? Mil entidades, 48.000 bytes. Yo ahora hago un for, como los que tengo, que recorren mis mil entidades. ¿Qué pasa en la caché? ¿Qué es lo que meto en caché cuando hago el for? El tamaño de la caché. ¿Cuánto tiene mi procesador de tamaño de caché? Algunos me lo sabéis ya. Este procesador tiene 64 dividido en 32 y 32. 32 cache para caché de datos, 32 cache para caché de instrucciones. El código se cachea en la caché de instrucciones, los datos en la caché de datos. Así que tengo 32 cache. Esos 48 ya no caben. Mis entidades ya no caben enteras en la caché. Pero no solo ese es el problema. Y eso que son pequeñitas, pero luego crecerán. Mis entidades no caben en la caché, pero además, si yo pongo 48 bytes, 48 bytes, 48 bytes en mi caché y llega el vector de física, el sistema de física, ¿vale? ¿Cuántos bytes de esta entidad usa el sistema de física? No, 24, no, 16. ¿Cuántos usa el sistema de física? Usa estos dos y estos dos, ¿no? 16 bytes. Y los otros bytes de la entidad, que son 32, no se usan. Pero esperaos, voy a haceros otra pregunta más. ¿Cuántos bits está usando mi sistema de física? ¿Cuántos bytes? ¿Cuántos bytes? No exactamente. Porque además, mis velocidades, mis velocidades no van a ser menos 300. No voy a mover mi entidad a menos 300 píxeles por segundo. Con suerte la moveré a menos 8 si la muevo muy rápido, ¿no? Es decir, del VX y el VY voy a acabar usando 3 bits de cada uno con suerte. Y del X y el Y puede que use alguno más, pero mis límites son 44, 80. Si hago la pantalla un poco más grande, igual 1200. Pero no voy a usar tampoco los 32 bits. No voy a tener una posición 4.000 millones. Eso significa que estoy metiendo en mi caché además un montón de ceros que no uso, incluso en los bytes que uso. Eso tiene un nombre y se llama eficiencia de la caché. Si yo meto en la caché un montón de bits y los uso todos, estoy haciendo eficiencia máxima de la caché y estaré sacando el máximo rendimiento a las capacidades de mi micro. Si no, si hago esto, no estoy sacando rendimiento a las capacidades de mi micro. Estoy desperdiciándolo. Porque estoy cargando en un caché un montón de cosas que no uso y volveré a pedir a memoria las que quiero usar haciendo hasta 200 veces más lento el proceso porque son 200 ciclos para acceder a RAM y uno para acceder a caché. Si eso lo prorrateamos por bits, aquí tenéis el origen de cómo conseguir hacer que nuestros sistemas sean muchísimo más rápidos y es la eficiencia de la caché. No nos vamos a volver muy locos con la eficiencia de la caché solo con una cosa que es lo que veremos a partir de la semana que viene y es por lo que tiene sentido la arquitectura orientada a componentes o lo que es en este caso en el Entity Component System dividir nuestra entidad en componentes. Primero, esto hay que intentar evitarlo. Veremos que no es posible siempre pero hay que intentar evitarlo y allá donde pongamos ifs intentar pensar en si podemos ponerlo de una manera que sea lo más predecible posible. ¿Vale? Pero no nos vamos a volver locos. Lo segundo sí que me importa. Esto de aquí. El sistema de física no utiliza el ancho y el alto no utiliza el sprite y si tuviéramos más cosas no las utilizaría si no las utiliza que no las meta en caché. Esto es lo que está haciendo al recorrer las entidades. Yo estoy accediendo a memoria entidad por entidad para recogerlas todas. Cada vez que pido una entidad se viene a la caché y se viene lo siguiente que hay en memoria. Mis entidades sí están seguidas en memoria con lo cual esto tiene una cierta ventaja. Yo cuando pido la primera entidad él ya va a estar cargando líneas enteras de caché en la caché y eso son varias entidades. Una línea de caché puede tener 320 bytes 640 bytes dependiendo de nuestras líneas de caché como estén distribuidas. Así que de una cuando pido la primera entidad a lo mejor estoy cargando 10 o estoy cargando 15 entidades que están todas seguidas en la RAM y se cargan en caché. Pero de todas esas que cargo que las podríamos ver así y seguidas de estas de aquí estoy usando siendo amable 16 bytes 16 bytes 16 bytes y todos los demás los desperdicio 2 tercios de lo que he cargado en caché no lo uso. La idea es solo cargar en caché lo que quiero usar para aprovechar al máximo la caché y por eso cogemos las entidades que es esta definición las partimos en componentes y lo que hacemos es que un sistema no pida entidades sino que pida los componentes que usa el sistema va a venir aquí y decir no me hagas un get entities dame los componentes que necesito de posición y velocidad solo eso que es lo que voy a usar dame eso y al darme eso al leer eso de memoria solo eso es lo que cargo en caché y eso es lo que leo ¿vale? con sus complicaciones que tiene pero esa es la idea de por qué un ECS funciona más rápido si se hace bien que un sistema tradicional porque está como se suele decir orientado a los datos ¿dudas? dime un float si utiliza el float del estándar IE3 son 4 bytes el doble sería con 8 de todas formas esto es fácil de ver el doble ¿Vale? Dime. Sí, tengo 32 caps de caché, entonces... Sí. Vale, tu pregunta es ¿Qué pasa cuando quiero que mi juego funcione en un montón de sistemas distintos que pueden tener tamaños de cachés distintas? ¿Sí? La respuesta, los procesadores modernos tienen tamaños relativamente muy similares, los de Intel, independientemente, incluso, sobre todo cuando hablamos de caché de nivel 1. ¿Vale? Pueden variar en la caché de nivel 2 y de nivel 3, pero lo principal es la de nivel 1, que es la rápida. En esa, son muy parejos la mayoría. Pueden tener diferencias, de hecho, hay algunos que las tienen. Tu objetivo, si quieres desarrollar, es decidir para qué gama de procesadores desarrollarías, si quisieras hacerlo muy óptimo, tu motor. Es decir, va a ir en este, en este, en este y en este, y entonces lo que dices es, a ver, de todos estos, tengo uno que tiene 32, uno que tiene 64, uno que tiene 48, ¿qué hago? Me voy al de 32, porque sé que el de 48 y el de 64 va a ir igual de bien. Es un, digamos, una forma rápida de decidir, podrían haber otras, pero al final es, tú cuando realizas un sistema cualquiera, nunca, nunca programas independiente del hardware. porque cualquier cosa que tú programes siempre se va a ejecutar en un hardware. Y si tú no lo tienes en cuenta, ese hardware, te va a pasar lo que tú dices, de, es que he programado para el último i9 que acaba de salir, que tiene chorro mil de caché, y cuando lo pongo en el tuyo, que es un i7 cutre, va mal, ¿no? Esto, yo lo digo así como muy de coña, pero ha habido mucha gente que ha salido en charlas de la GDC diciendo, no, es que estamos esperando a la Playstation ¿cuánto? porque la 3 es muy lenta. A ver, la Playstation 3 es un bicho, o sea, tiene una cantidad de hardware brutal. Si lo aprovechas bien, es una bestia. No, es que es lenta, no es que tú no quieres invertir el esfuerzo suficiente para hacerlo funcionar ahí. Prefieres que lo haga el hardware en vez de tu código. La conclusión es, siempre ejecutas en un hardware o en una gama de hardware. Eso es elección tuya, si quieres ir a un hardware específico o si quieres ir a un conjunto. Pero siempre tienes que tener eso en mente, tú no puedes desarrollar independiente del hardware porque lo que tú hagas va a ejecutarse en un hardware. Si lo intentas hacer independiente, lo que te va a ocurrir es eso, que no va a funcionar bien. A ver si estás haciendo un solitario, pues igual te importa poco que sea medianamente no eficiente, ¿no? ¿Vale? Pero cuando quieras hacer el próximo Overwatch, vas a tener que hacerlo bien. ¿Vale? Más o menos responde a tu pregunta. ¿Alguna duda más? Bueno, pues si no hay más dudas, como os digo, la semana que viene veremos el tema de los componentes, que eso no... El separar esto en componentes, los que lo habéis intentado, ya lo sabéis, no es trivial. ¿Vale? Ahora que lo habéis intentado y lo sabéis, sabéis por qué en Amstrad dije vamos a simplificar y solo hacemos entidades, no hacemos componentes. ¿Vale? Veremos la semana que viene cómo dividirlo, pero ya tenéis el por qué, sobre todo. ¿Vale? Dicho esto, si a algunos os resulta muy complejo todo el sistema, esto es irse al máximo. siempre podéis adoptar soluciones de compromiso intermedias del tipo, bueno, voy a hacer un recorrido por entidades, es más lento y tal, pero por ahora tengo una solución que funciona y después me planteo una solución mejor. Es lo que os he estado diciendo todo el tiempo, no intentéis empezar la casa por el tejado. Ya habéis visto lo que estoy haciendo aquí, el código que hay aquí, si lo comparamos con un ECS adulto, por decirlo de alguna manera, esto es cutre. Esto es muy cutre. ¿Vale? Comparado con un ECS adulto. Pero la idea no es si mi código es cutre o no, la idea es que hagamos cosas que entendamos, que manejamos y que evolucionamos poco a poco. No intentéis hacer de golpe algo que todavía no controláis, porque intentar hacer algo que no controlas de golpe normalmente es una receta para el desastre. Porque, primera, si programáis al límite de vuestras capacidades, lo normal es que no funcione. Segunda, para depurar hace falta el doble de capacidad que para programar. Si habéis programado al límite, depurar es imposible. Por definición, depurar implica entender en qué he fallado en algo que he programado. Si no controlo aquello en lo que he fallado, ¿cómo voy a encontrar por qué he fallado? Porque no lo domino. ¿Vale? Así que, escalón por escalón, no os importe hacer soluciones intermedias que funcionan también con la intención de ir subiendo. ¿Vale? ¿Entendido? Que sé que muchos estáis tratando de hacer lo contrario, de voy a intentar hacerlo bien desde el principio. Cuidado. ¿Vale? Está bien el propósito de hacer bien desde el principio, pero normalmente no es posible. ¿Vale? O sea, Michael Jordan no llegó un día y dijo, voy a intentar jugar el baloncesto bien desde el principio. ¿Vale? Te necesitas entrenarte para llegar a jugar bien al final, ¿sí?